Puerto Rico es un centro de reconocimiento global para la innovación y la ciencia con infinidad de posibilidades. En el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico tenemos la misión de avanzar la economía y el bienestar de sus ciudadanos mediante la ciencia e investigación, el emprendimiento, la salud pública y el desarrollo de la fuerza laboral. Servimos de catalizadores para lograr cambios exponenciales y positivos. Invertimos, facilitamos y desarrollamos las capacidades necesarias para dar vida a la innovación. Con sobre 16 programas especializados y un equipo de profesionales talentosos y expertos en materia de ciencia e innovación, impulsamos el progreso transformador para nuestro país. Cada programa está diseñado estratégicamente para atender necesidades específicas de las personas. Desde invertir en la investigación de avanzada, hasta incubar y acelerar el desarrollo empresarial, desde ofrecer iniciativas inspiradoras en educación STEM hasta fomentar las colaboraciones multisectoriales. Juntos, transformamos posibilidades en realidades y logros en innovación. We are the trust. Somos el fideicomiso para ciencia. Gracias. 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 Gracias.